¿Qué pasa con la Secretaría de Seguridad Municipal? Estamos teniendo un acompañamiento importante de los vecinos, la verdad es que circulan con la aplicación Cuidar, al igual que la gente que viaja en transporte público, que les recordamos que está autorizado, habilitado para personal esencial, viajan con la aplicación Cuidar, los controles en el transporte los realizamos en conjunto con las fuerzas de seguridad y los retenes de control de vehículos los realizamos coordinados con la Secretaría de Seguridad Municipal. En los primeros días fue muy notorio la baja de la circulación, esperamos que mañana se sostenga, es una situación que a muchas familias las golpea muy duro y bueno, entendemos esa situación, pero también entendemos la necesidad de las medidas que se tomaron para poder cuidar y preservar la salud de todos los vecinos y vecinas de Escobar. ¿Qué sucede con los camiones, con los transportes de carga y con los colectivos? Bueno, la dirección de abasto que depende también de la agencia, se encuentra trabajando normalmente, es el control que se realiza todo lo que es transporte de carga de sustancias alimenticias, ellos obviamente son esenciales, pero bueno, continuamos con los controles habituales, que son de carga, de documentación, de poder verificar la trazabilidad de todos los alimentos que ingresa a nuestro distrito, que es muy importante también en este contexto. Y en el resto de lo que es el transporte, la mayoría, como te decía, circula con la aplicación. Les pedimos a aquellos que no tienen la necesidad de circular, que se queden en casa estos tres días que quedan por delante, para que esto pueda pasar lo más rápido posible para todos y que podamos volver a una normalidad. Lo que solicitamos siempre y siempre apelamos, es inviable poder tener controles en absolutamente todas las unidades que circulan a nuestro partido, entonces también pedimos y apelamos a la responsabilidad individual de todos los usuarios del transporte público, si ven que está muy lleno, si ven que no se respetan las medidas sanitarias, nos pueden dar aviso a través de ojos y oídos en alerta, que inmediatamente la Secretaría de Seguridad articula para que nosotros podamos actuar. A las 18 se cierra todo, a las 18 no tiene que haber gente circulando. A partir de las 18 no se puede circular, lo que entre las 6 y las 18 horas están permitidos los comercios de cercanía, si sepamos que los comercios de cercanía son aquellos en los cuales uno se desplaza por lo general caminando, va a la almacena, hace las compras, se provee de alimentos. En cuanto a los comerciantes que fueron al Palacio Municipal a pedir que se revean estas restricciones, las medidas son dispuestas por el Gobierno Nacional y fueron adheridas, ratificadas por nuestro Gobernador y por lo tanto por nuestro Intendente. Nosotros de ninguna manera podemos hacer una lectura de que su situación es contra alguien. Entendemos perfectamente lo difícil de la situación y de nuevo, por eso tenemos un Intendente que pensó diversas medidas impositivas, tributarias, para poder aliviar la situación de los sectores más golpeados como son los gastronómicos, los salones de fiestas, asimismo hay distintos programas a nivel nacional y provincial en ese sentido, sabemos que es necesario un apoyo económico y nosotros también tenemos la esperanza y por eso trabajamos todos los días de poder atravesar esta pandemia cuanto antes.